¡Suscríbete! ¿Vale? Hacemos un poquito de parabrisas 20 segundos 20 segundos Un poco va bien Si no miras nada, nos metes un tubo hasta vos Es cuando te queda, cuando te da Si ¡Aaah! 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 ¿Qué quieres? ¡Aaah! Ahora está montando ¡Aaah! ¡Aaah! Nosotros ahí con el abrazo de ese ¡Aaah! 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 ¡Aaah!